Después de la victoria fuera de casa, que Enrique esté sancionado, pues puedo tener la oportunidad de entrar en el once siempre y cuando el místico lo crea oportuno. Vaya partidazo, ¿no? El sábado. De lo que se sueña cuando no viene a ser futbolista. Bueno, la verdad que verlo no lo vi. He estado sin TTT todo el fin de semana. ¡Ah, en la real! Vale, vale, vale. Bueno, sí, ganamos la verdad que sí. Jugamos con el líder en casa y la verdad que los tres puntos nos vendrían muy bien, por lo menos para afrontar las últimas dos jornadas con un poquito más de tranquilidad y a ver si podemos seguir con esta buena racha que estamos teniendo a fin de temporada. ¿Tú cómo estás? ¿Le confías que el club ya se vieron 3-4 regatas de los tuyos, así que te marchaste bien? Bueno, confianza, la verdad que cuando uno no juega, pues no es lo mismo que cuando estás jugando, pero la verdad que sí. El último partido en casa me encontré bien. Al final un poco cansado y, como te he dicho, que los buenos resultados siempre ayudan a coger confianza, no solo a mí, sino a todo el equipo. Y esperemos pues, con la confianza que tiene el equipo después de estos últimos resultados fuera de casa, que podamos conseguir estos tres puntos tan importantes. Pero que sí, claro, que el partido de sábado es una final. Ganando el partido de sábado va a quedar resultados, pero esos tres puntos prácticamente no pueden dar esa relación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que finales llevamos jugando, yo creo, hace muchísimo tiempo. Yo creo que sí, como tú dices, si conseguimos ganar al líder, que está claro que va a ser muy complicado porque los equipos que van detrás de ellos siguen apretando, pero la verdad que sí, que ojalá podamos conseguir los tres puntos y por fin poder hablar el siguiente fin de semana, que no sea un partido de otra final, ¿no? Como has dicho. Pero el equipo en las últimas semanas ha pasado de sentirse inferior o incluso con el miedo de que cualquier equipo no podía hacer una faena, ahora sentirnos que se le puede llegar a la cualquiera que no fue más frente. Sí, como te he dicho, ¿no? Los resultados cuando son positivos, el equipo coge mucha confianza y se cree capaz de ganar a cualquiera, ¿no? Y cuando los resultados no les sale, pues te crees que te puede ganar a cualquiera. O sea, y bueno, lo que está claro que, como digo, ¿no? Que el equipo con la confianza que tiene ahora, pues nos creemos en nuestro campo ser capaces de ganarle al líder. En dos cuentas sobre el fiesto de la confianza y de todas las victorias que lleva a seguir en el Cádiz, ¿se puede considerar el cruce favorito al Cádiz contra la Cádiz de 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 la Cádiz? El líder está claro que merecen ganar. Bueno, merecen ganar. Ojalá ganaremos nosotros, pero que está claro que nosotros a priori somos en la clasificación inferior a ellos.